¿Qué es la reforma tributaria? Va a destruir empleo, frenar todo el sector mineroenergético, dejar las finanzas en ruinas y grabar más, grabar la canasta familiar a través de los bienes ultraprocesados, grabar la gente que genera más empleo y grabar otro nuevo universo en las pensiones, grabar y grabar y grabar por todos lados. ¿Para qué? Para darle de comer a una burocracia, nueva burocracia como el Ministerio de Francia y la burocracia de toda la vida. ¿De verdad vamos a confiar en que Rodolfo Hernández frene la tributaria? ¿O que la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal de verdad se interesen por su futuro? Nadie va a hacer nada. El Congreso está para la venta desde antes y Petro ha venido a comprárselo de nuevo para engordar la burocracia y a reunir una enorme cantidad de dinero y quedarse en el poder. De por vida tenemos que marchar. Por eso el 22 de octubre hay que salir, el 29 hay que volver a salir y enviarle alto y claro al Congreso un mensaje de que los vamos a hacer responsables del fracaso económico que implica esta gran reforma tributaria que claro que va a golpear su bolsillo. Esto no es un asunto de que los ricos o las petroleras van a sufrir. No, vamos a sufrir todos. Hay que salir a marchar. Los invito a que defendamos nuestros derechos y defendamos la democracia y defendamos la economía. Se ha discutido durante los últimos días si la acelerada devaluación del peso colombiano que se encuentra en su valor mínimo histórico respecto al dólar tiene algo que ver con la llegada del pacto histórico al poder. A continuación presento algunos datos que muestran que en efecto Gustavo Petro y su gobierno han jugado un papel clave en el desplome de nuestra moneda durante las últimas semanas. Lo primero es decir que el pasado 16 de junio, el viernes, antes de la segunda vuelta presidencial, la TRM del dólar en Colombia era 3.923 pesos. Casi cuatro meses después la TRM se ubica hoy en 4.636. Es decir, en los cuatro meses siguientes a la victoria petrista el peso colombiano ha perdido más de 700 pesos por dólar o el 18% de su valor más o menos. Ahora bien, esa devaluación se podría deber a muchos factores internacionales. Estos han sido meses de turbulencias para los mercados y las monedas a nivel global. Si esa devaluación del peso se debiera únicamente a factores internacionales, lo más probable es que otras monedas de la región hubieran sufrido devaluaciones parecidas. ¿Ha sido así? Pues veamos. Por ejemplo, el real brasilero desde esa misma fecha ha perdido el 3% de su valor, seis veces menos de lo que ha caído nuestra moneda. El peso chileno ha caído el 9%, la mitad que el colombiano. Por su parte, el peso mexicano no solo no ha perdido valor, al contrario, ha ganado respecto al dólar un 1.2%. Mientras más tiempo pasa sin que la sociedad reconozca el papel de los anuncios del gobierno en el desplome del peso, más probable será que el gobierno tenga espacio y fortaleza política para seguir hundiéndose. ¿En qué caímos en la trampa del gobierno? El gobierno, el primer día de su administración, el 8 de agosto, presentó un texto con una reforma tributaria que los colombianos dimos por sentado que era necesaria y empezamos a discutir la reforma sin preguntarnos en aquel momento si realmente se necesitaba y cuál iba a ser el impacto real en la economía. ¿Y por qué comienzo por aquí? Porque yo he insistido durante estos meses que esa reforma tributaria es completamente innecesaria. El gobierno nacional está recibiendo una serie de recursos que no tenía calculados por concepto del crecimiento económico, donde recibirá más de 25 billones este año, por el crecimiento económico impactando en los hidrocarburos, por ejemplo, en las utilidades de copetrol que le van a llegar a más de 18 billones de pesos. Y por todo el sector minero energético, probablemente va a recoger en total, incluyendo esas utilidades de copetrol, probablemente más de 30 billones. Por darle un dato específico, el sector minero aporta 5 billones regularmente al año al gobierno nacional. Por el crecimiento económico y el desempeño en la economía durante este año, va a aportar 14 billones, es decir, 9 billones adicionales. Esto solo para dejar claro que hoy el gobierno está recibiendo unos recursos que no tenía calculados, previstos, y que reemplazan con creces lo que se pretende recaudar con la reforma tributaria. Es decir, vuelvo y repito, no es necesaria. Lo segundo es que el gobierno quiso justificar esta reforma diciendo que la situación fiscal del Estado era penosa, y que el gobierno nacional anterior había dejado básicamente la olla raspada, como lo vemos, eso es falso, y que la situación fiscal americaba una intervención inmediata. Pero vale la pena decir que de acuerdo al instrumento que se mide el déficit y la deuda, que es el marco fiscal de mediano plazo, tanto el déficit como la deuda hoy, en el 2022, van a cerrar mucho más por debajo de lo que se estimaba en el 2021. Y eso sucede, esa recuperación se ha dado gracias precisamente al crecimiento económico y a la lucha contra la evasión, que se da como producto de las medidas de estímulo al crecimiento económico, al desarrollo productivo, y de la última reforma que impactó la evasión, como lo hemos dejado claro. ¿Por qué esto es importante? Porque el déficit que se pronosticaba alrededor del 7% para el 2022, el cierre del 2022, va a cerrar en 5.6. Y la deuda pública, que se estimaba en más o menos 65%, va a cerrar en 5.6. Eso lo que quiere decir es que el crecimiento económico genera el recaudo necesario y la recuperación necesaria para que estos indicadores se mejoren casi que naturalmente con una buena administración. Entonces se caen esas dos falacias, esos dos argumentos falsos y poco precisos del gobierno nacional. Y uno tercero con el que quisieron justificar esta reforma era la necesidad de tener un sistema tributario progresivo. Es decir, ellos insisten con ese discurso un poco de resentimiento, de odio, de demagógico, de la lucha de clases, diciendo que aquí los ricos no pagan impuestos. Y han presentado una serie de gráficas que incluso técnicos como el doctor Juan Pablo Córdoba, el presidente del Consejo Autónomo de la Regla Fiscal, ha presentado unas críticas metodológicas a estos cuadros. Voy a ser preciso en esto. Dice el gobierno nacional que no hay progresividad porque los últimos desfiles de las personas con mayores ingresos pagan menos porcentualmente que las personas de clase media o clase baja. Eso es falso. Y eso bien lo deja claro Juan Pablo Córdoba en este análisis que hace donde critica metodológicamente esta gráfica. Y básicamente es una corrección porque esta gráfica que presenta el gobierno lo hace con base en ingresos brutos y debe ser con ingresos netos, básicamente porque quienes más reciben, reciben por honorarios, es decir, rentas no laborales o por ganancia ocasional. Y tanto uno como el otro concepto amerita tener una serie de deducciones porque usted no podría generar esos recursos si no hace unas inversiones y esas inversiones no se le pueden contar a las personas como ingreso porque finalmente son costos que tienen que deducir. Entonces, dicho eso, también sale Bruce McMaster, presidente de la ANDI, es decir, las personas más ricas de Colombia pagan también impuestos a través de sus empresas y entonces si usted también corrige por lo que pagan por las empresas pues también demuestra, tanto en un análisis como en otro, que es supremamente progresivo. Ahora, eso no quiere decir que no tengan que pagar más, pero eso es otro debate, no el debate, el falso debate en el que nos metió el gobierno. Dicho estos tres argumentos, he venido planteando que el gobierno, la mejor reforma tributaria es estimular el crecimiento económico, es combatir la evasión y es promover la austeridad y la lucha contra la corrupción. Y el gobierno, en vez de enfocarse en estas tres áreas, pues ha venido impulsando una reforma, déjeme decirlo nuevamente, la han pupitreado de una manera vergonzosa, ha sido básicamente un debate completamente atropellado, un debate que tendría el tiempo suficiente para discutirse con calma, ampliamente, públicamente, de aquí hasta el final de diciembre de este año. Y este gobierno ha venido con el mensaje de urgencio, con presiones mediáticas, con anuncios, con amenazas políticas, empujando, empujando esta reforma, y hace dos semanas fue pupitreada de una manera, vuelvo a repetir, en donde prácticamente no tuvo ninguna modificación en la Comisión Tercera de Cámara y Senado. Fue una sesión conjunta, en donde a pesar de que yo planteé que era necesario aplazarla al debate, permitir más tiempo, permitir escuchar a los gremios y a los ciudadanos, que era importante poder dar el debate público y que los colombianos conocieran esta reforma, pues el gobierno insistió en que tenía que salir ese mismo día. ¿Y por qué esto es grave? Porque ellos han dicho que no es cierto, que durante dos meses se discutió la reforma tributaria. Sí, pero eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque el texto del 8 de agosto presentado por el gobierno es completamente diferente al que se presentó el martes hace 15 días para ser sujeto de votación el jueves dos días después. Es decir, solo 36 horas tuvo Colombia para conocer el texto que se pupitrió dos días después. Entonces, en eso estamos. Esta es una reforma que además todos los sectores han dicho, han coincidido, en que pone un obstáculo, un golpe culminante al crecimiento económico, que al final eso es la generación de empleo, que eso es al final la generación de oportunidades. Hoy nos estamos levantando con una devaluación del dólar, del peso frente al dólar, y vamos ya a 4.700. Buena parte de esto pasa por la poca confianza inversionista en el país, por los mensajes equívocos del gobierno, por la incertidumbre que se profundiza, por los golpes al sector mino energético, comenzando por Ecopetrol, que se ha desvalorizado en más de 20 mil millones de dólares. Entonces, al final, cuando uno suma todos estos efectos, pues uno no puede entender cómo esta reforma tributaria lo que pretende es contribuir a este escenario, en donde al final se va a ahuyentar la inversión tanto nacional como extranjera, y eso va a poner en riesgo más de 2 millones de empleos. Y no puede entender uno cómo el gobierno, en vez de permitir llegar a una reforma, si realmente van a, caprichosamente van a insistir en una reforma, que sea una reforma que no sea lesiva para el sector productivo, y que en vez de desempleo, pobreza e inflación genere confianza, confianza en el país. Y hoy, usted más que nadie lo sabe, doctor Fernando y los oyentes, son miles de empresas que han frenado sus inversiones en Colombia, ante este gobierno que ha dado mensaje de ser poco amigable con el sector privado, con el sector productivo, con los emprendedores, con los empresarios. Hoy, casualmente, tengo en este momento una audiencia que propuse para que los emprendedores de alto impacto, emprendedores en general, y particularmente sectores productivos de diferentes genios, puedan pronunciarse alrededor de la reforma aprobada en primer debate. Estoy llegando al Congreso, en donde voy a presidir esta audiencia pública, promovida por mí, y que va a permitir tener un espacio para que los ciudadanos puedan participar, y para que el gobierno, veamos, darle una nueva oportunidad al gobierno de recapitular, para citar. Pero es lamentable que este gobierno esté atropellando este debate, que esté imponiendo y pupitreando esta reforma, pero le puedo decir a usted y a sus oyentes que no nos vamos a rendir, y que si el gobierno insiste en pupitrearla, no solamente daremos las peleas necesarias en los medios de comunicación, en el Congreso, sino también tendremos que acudir a la vía jurídica, en donde además tendremos que demostrar cómo se está violando el principio democrático y cómo se está impidiendo el debate a fondo de este reforma.